En el clásico de la mañana presentamos, sí, je, 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 las historias calientes de Juanita, Juanita la zorrita, segunda parte, capítulo número treinta, ahí vamos. Bueno, en el parque de la colonia, de la colonia residencial, ha quedado un caos completo. La zorrita y Fita, Juanita y Fita, han cometido de nuevo su fechoría, embaucaron a dos licenciados que se habían ido a gastar la quincena de noctámbulos. Afanosamente y con deseos de carne, los licenciados se fueron al oscuro en el parque y fueron atacados por extraños, extraños perros que aparecieron de la nada. Estos animales castraron prácticamente a los pobres señores, a los dos jóvenes que su vida les va a cambiar dramáticamente a partir de este momento. Mientras con el taconeo, dejando los tacones, otros, sí, con los tacones en la mano han escapado, como que supieran qué es lo que va a ocurrir. Mientras la escena es dramática, los dos pobres hombres han quedado tirados, sin responderse, sin saber por qué, qué fue lo que pasó. Pero, si todo estaba listo, todo estaba cocinado para pasarla bien un rato al menos. Ahora, ahora, ahora viene lo peor. Sí, porque hubo contacto, sí, se tocaron, se besaron. Y ahora, la maldición caerá sobre ellos. El viento arreció. De repente, sobre el parque, extrañas nubes se posaron. Y un remolino de la nada se formó. ¿Y qué es eso? Esas eran dormilonas. No, me lo dieron. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, ¿qué es eso que viene? Algo del diablo. ¿Cómo no? ¿Qué es el diablo? ¿Cómo no? ¿Qué? No. El remolino, un remolino luminoso, se dirigió, como si tuviese, como si tuviese piernas. Lentamente se formó y caminó hacia ellos. Los envolvió. Los envolvió mientras sus gritos, sus gritos de auxilio, se los llevaba el viento. El remolino de la maldición caía sobre ellos, llevándose consigo, llevándose consigo, su hombría. Andrés. ¡Ahí viene, no! ¡Ahí viene, no! ¡Ahí viene, no! ¡Ahí viene, no, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ese es Twister! ¿Qué? ¡Es Twister ese! ¡Huy, le van a poner un grito! ¡Ahh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora, los dos licenciados, pareciera que no les ha ocurrido nada. Sí. Sí, el remolino no vino por gusto. Se llevó, como decía antes, se llevó lo más preciado que tenían. Como castigo, como castigo por su pecado. ¡Gracias por ver el video! 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 No puede ser, esto no, esto no puede estar ocurriendo Esto es, esto es mentira Esto es, esto es falso lo que está pasando Afortunadamente ya va a amanecer Sí Fita Fita y Juanita tienen que darse prisa porque se les está acabando la hora de pechorías Afortunadamente hoy solamente se pasearon en dos hombres Pobres hombres, ojalá no tengan mujer porque quién sabe lo que va a pasar Mientras se despiden planeando verse la noche siguiente Nos vamos a ver la otra noche Ay sí, miren, mirá, chacala ¿Qué pasó? La chacala, mirá Este es nuestro punto de reunión Este es nuestro punto de reunión Aquí vamos a hacer nuestras reuniones, ¿ok? Aquí nos vemos mañana Qué bonito le hace Ay sí, niña, ay, qué bien se siente Ya te lo sueltó Ya, ya te liberó ¿Y esas cejas a dónde te las has hecho? Ya me liberé Ay, por ahí, por ahí, por ahí Ya me liberé Libera tu bicha Ya me liberé Ya me liberé de ti Ya me liberé de ti Miren, ¿qué? Solo déjenme explicarles una cosa A las seis de la mañana volverán a hacer lo que eran antes Ay no, hijo Ay no, hijo Pero a las nueve de la noche volverá a salir la bicha ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa es bicha! La bicha Y esta volverá a ser la ama de casa La cierva En lugar de ser solita Este será nuestro punto de reunión ¿Ok, bichas? Ay, sí A las nueve de la noche ¿Cuál es tu problema? ¡Libera tu bicha! ¡Qué onda! Ay, el chelo se fue Ay, carraposito ¿Y el otro que da dos? Ni modo Pero queda chivísimo Ay, pero está chivísimo Ahí mandamos también Divi, divi Vámonos, niñas, vámonos Ay no, ay no vayan porque se agarran hasta el gasto Ay, qué cierto, lo va a pegar vos Y después dicen que es mentira Esto es peor que una Que una aventura Una película de horror Lo que está ocurriendo en esta aventura Es peor que Que un relato sacado de las páginas de Stephen King Pero bueno Mientras las cuatro Las cuatro locas Se van dirigiendo Hacia la calle Porque Ya va a amanecer Quienes sí Realmente están más abatidos Y preocupados Y se preparan para Para lo que viene El morro Medio polvo Y culi león Han pasado una noche Una noche tranquila Pero Lo peor viene Todavía falta No falta ni más Falta más de la mitad El morro se preocupa El morro siente que Algo peor puede ocurrir ¿Por qué? Porque medio polvo También También se ha despertado En trance Anunciando lo que ha ocurrido Y lo que viene ¡Vamos ya! ¡Vaculado! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Despierta, despierta! ¡Despierta! ¡Escale, patrón! ¡Escale! 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 ¿Dónde está el mamás? No puede ser ¿Dónde está la mona? Necesitamos a nuestra mona Nuestra mona Necesitamos que Nos ayude Estamos mal Hay que ir donde Un gollo Para poder ver Dónde está la mona ¡Prepárenme las cosas! ¡Medio polvo! ¡Medio polvo! ¡Despierta! ¡Despierta, medio polvo! ¿Qué pasó? Lo vi Lo pude ver Lo vi Las bestias han atacado Ahora son cuatro bestias ¿Conoce los nombres? ¿Conoce los nombres de la nueva bestia? O sea que quiero decir Será que hay otro Hay otro ¿Dónde quiere decir Será que hay Cuatro puñales Madre? Dímelo ¿Qué ves? Dime que Dime Dime lo que ves Dime los nombres Por favor Para saber A qué nos atendemos Veo un Veo un parque Veo Unos perros Unos perros Unos perros No perros Idiota, yo algo así No puedo pensar en él Veo Veo unos perros Perros grandes Perros grandes Que tienen Que tienen los ojos Los ojos rojos Y lo muerden en los huevos Algunos ¿A dónde te muerden? En los huevos En los huevos O no O no Se llevan los huevos Los huevos se los llevan Los huevos Yo no los llevo Yo no voy a dejar Que me toquen los huevos No huevos Sí Se los llevan Cuando Ahora Las topestas Tienen una manera De De atacar Atacan Te besan Te presionan Y después Se van ¿Y después qué? ¿Y de dónde salen los pedos? Los Los pedos Los pedos Salen por el temporeo Atrachis No seas bayunco Estamos en un momento Tento Medio pobo Sigue hablando Por favor Los perros Cuéntame Cuéntame En el parque Te abandonan Y abandonan A las víctimas Y los perros Los perros Atacan Y le muerden los huevos A uno ¿Me muerden los huevos? Sí Le muerden los huevos Se lo llevan O sea que el hombre El hombre El hombre Quiere chichet Que el hombre Quiere un uco chichet Sí El hombre Quiere un uco El hombre Quiere completamente Un uco Llega ¿Qué más ves? Oh Y llega Llega un remolino Un demolino ¿Un demolino? Un demolino ¿La molina? Sí El gordo La molina Que chale Y chet Cállate Idiota No haces Está en tance A medio pobo Sí Un remolino Y se lleva Los huevos El remolino El remolino Se lo lleva Y aparecen Aparecen Las bestias Se convierten En maricones Se convierten En maricones No Maricones Maricones Hay maricones Por todos lados En la televisión En la radio En licenciados Ingenieros Hay mucheros De maricones Cállate Cállate No grites Cállate No No Será un exército Un exército enorme De maricones Poblarán la tierra Poblarán el salvador Los maricones Se están llenando El salvador De maricones ¿Qué hacemos? Tenemos que detener La bestia Despierta Despierta No me lo pegas No me lo pegas Pues sí Pero que peces Que te tenía que pegar No me pegas en la cara Que no me vuelva Para la carta Rompelos O sea que Hay un exército Lo vas a matar Que no le pegas en la cara Se lo va a matar Si hay enano No me digas Nada más Yo soy chichitín Pero matón O sea que O sea que La profecía Se sigue cumpliendo Como dice La antigua escritura Los maricones Las bestias Atacan ahora Y no se mueren Ya no se mueren Se transforman Se transforman En maricones Nos queda poco tiempo Nos queda muy poco tiempo Hoy sí ya nos llegó Hoy sí ya nos cantó frutas Hay que encontrar Hay que encontrar El palo de mango mico El palo de mango mico Es nuestra solución Pero Hay que amadar Y llevar a las bestias Para que coman Del palo de mango mico Que sí chichitín Pero si la llevamos ¿Cómo la vamos a agarrar chichitín? Si no se digan Si no se digan Hay que Hay que hacerle por su bien Tendemos que dividirnos Tendemos que dividirnos Un grupo buscará A la bestia Que es mujer La bestia que es mujer Y el otro grupo Tendrá que buscar A la bestia que es La más peligrosa de todas La bestia además La bestia que está poseída Por el maricón ese Son suerte Acá son los grupos ¡Ey! ¿Y la muna chichitín? La muna Hay que ir Donde voy yo Sí Queda poco tiempo Ha dicho Kuleleon Antes de que Más víctimas Caigan En las fauces De estas dos Y comiencen Comiencen a multiplicarse Se pueden ustedes Imaginar Lo que va a ocurrir Ya hay dos Esos dos ¿A cuántos más Pueden infestar? Y así Será una cadena Nefasta Hasta que no quede Nadie Apresuradamente Kuleleon Han salido Corriendo Seguido del morro Medio polvo Hacia el apartamento De Don Goyo Está por amanecer Hay que revivir Al animalita Esta tiene que Volver a la vida Es la única Que puede guiarlos Hasta donde está El palo de mango mico Que hasta el momento Nadie sabe Si existe Es solamente Una profecía Es solamente Una teoría Que viene de Muchos años atrás Nadie sabe Que fue eso Tal vez A alguien Asaltaron El barrio No es seguro Bueno Las paredes Son delgadas En este condominio Todo se oye ¿Dónde vas a matar? 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 Tranquilo Ya hay que guardar la calma En este momento Hay que guardar la calma No se preocupen No, pero no pasa nada Tranquilo Hay que ir ¿Dónde está la mona? Rápidamente Han llegado A donde A la puerta Frente de la puerta Del apartamento De Don Goyo Están haciendo duro Vámonos, vámonos De un sobresalto Han tocado la puerta Violentamente El pobre Goyo El pobre Goyo Está profundamente dormido Me dice Sí, 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 sí Si yo no olvido El año viejo ¿Por qué me ha dejado Cusamro y buena? ¿De qué está gastando, compadre? El año viejo, compadre ¿Y por qué? Si tú a mí no se acabas, compadre ¡Somos locos, compadre! ¡El viernes se acaba!